¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Lo que la TV no mostró, Toluca y su afición hicieron las paces tras ganarle a Tigres. En las últimas semanas, los aficionados de Toluca y los jugadores tuvieron una relación un tanto tensa debido a su eliminación en la CON Champions. Sin embargo, la victoria de este sábado frente a Tigres le dio continuidad a una muy buena racha, por lo que se hicieron las paces en el Estadio Nemesio X. Sin lugar a dudas, la eliminación a manos de Herediano hizo que el clima estuviera caliente. Como es sabido, el gran objetivo del equipo de Renato Paiva era el de avanzar en el certamen internacional. No obstante, la temprana eliminación hizo que los aficionados tuvieran un fuerte malestar. Pero a pesar de ello, la buena noticia para Toluca es que el equipo no se quedó en esa derrota, sino que rápidamente recuperó la compostura. Luego de igualar ante Rayados, los de Paiva ganaron tres encuentros seguidos, siendo el último de ellos el de este sábado frente a Tigres. Luego del silbatazo final en el Estadio Nemesio X, los futbolistas de Toluca fueron en dirección de la grada de animación para celebrar con los aficionados. Pero, además, se vio una muy fuerte conexión, reflejando que esa tensa relación que había días atrás ya quedó en buenos términos. Sin lugar a dudas, la buena racha del equipo de Renato Paiva es una gran noticia, sobre todo teniendo en cuenta la temprana eliminación en CONCACHAMPIONS. Es por eso que ahora, el equipo encarará los próximos enfrentamientos con buenas sensaciones. Por otro lado, Thiago Bouhulpi burla a Nahuel Guzmán y remonta el Toluca vs Tigres. Se sabe que el cobrador oficial de los penales en Toluca es Thiago Bouhulpi y después de enfrentarse ante Tigres contra 10 jugadores por la expulsión de Sebastián Córdoba, el portero de los Diablos Rojos terminó por destacar y conseguir el gol que les diera el triunfo en el estadio Nemesio Díez. Un tanto de Alexis Vega logró hacer que el encuentro se empatara y después una mano dentro del área hizo que se marcara la pena máxima. De esta manera, el guardameta se puso desde los 11 pasos para rematar y consiguió el tanto que buscaban. Fue al minuto 70 minutos cuando Bouhulpi se puso en el manchón penal para soltar el disparo. Sin embargo, como lo hemos visto en anteriores ocasiones, Nahuel Guzmán es uno de los arqueros que no se deja y trató de hacer su labor para que el cobrador se desconcentrara. De esta manera el jugador de los de casa estaba muy tranquilo para poder cobrar el penal y evitaba mirar a su rival, por lo que así consiguió marcar el 2-1 a favor de los choriceros. Ya con este, el portero cuenta con 11 anotaciones desde la pena máxima y en esta ocasión a uno de los más experimentados. Con su gol ante los felinos este sábado, Bouhulpi llegó a 7 goles, 4 el semestre pasado y 3 en el actual certamen. El brasileño está por delante de Juan Pablo Domínguez, que tiene 6 goles en ambos torneos de Liga MX. Robert Morales y Jean Meneses son los que siguen en la lista, cada uno con 4 goles. Mientras que en el caso de Alexis Vega, que volvió este semestre a Toluca, lleva 2 goles, el de esta jornada 10 contra Tigres y en la fecha 5 frente a León. Por último, Renato Paiva se reconcilia con la afición tras el triunfo frente a Tigres UANL. Luego de la victoria 2-1 sobre Tigres en casa, el director técnico Renato Paiva se dijo orgulloso de su equipo porque logró hacer valer la localía en los 3 juegos consecutivos, como se había planeado, pero reconoció que su fútbol debe mejorar, especialmente a nivel ofensivo. Son 3 puntos que en esta liga cuestan muchísimo, y en realidad siento que aún estamos un poquito lejos del fútbol que queremos hacer y que ya hemos hecho antes en los primeros partidos, en especial a nivel ofensivo, dijo en conferencia de prensa. Y agregó, La primera mitad no entramos bien. No jugamos contra un adversario cualquiera, pero poco a poco fuimos equilibrando, generando opciones y después aparece el gol de Tigres que nos pone el partido puesta abajo. Pero si hay algo que yo valoro es la mentalidad que estos chicos tienen. Nunca es bueno empezar a perder, pero en realidad ellos siempre dan una respuesta. El técnico portugués reconoció que la afición tiene sed de revancha tras la eliminación en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Al respecto, dijo, hay un valor en la vida que mucha gente no tiene, que es la memoria. Hay que tener memoria y estos chicos tienen memoria de lo que pasó en el último torneo, de lo que deben a este club y de lo que quieren hacer por ellos y en especial por el club. Memoria de cómo iniciamos el torneo, de los errores que hemos cometido, de los puntos que perdemos, de lo que pasó en CONCACAFAMPIONS. Eso nos va a marcar de forma negativa no ahora sino para la historia, pero lo que se debe valorar es cuando caes, cómo te quieres levantar, cómo quieres reaccionar a algo que pasó muy malo. Tener conciencia y a partir de ahí marcar tu camino y hacer tu trabajo.